hola a todos como estan? hoy vamos a ver este pampleto de la playa coco y del área de sal y ley buenas playas de florida muy muy bonito crucero típico de sal y muchos cruceros y yates, parcos y todo otra cosa es que si escuchan el fondo como sonidos de lluvia en realidad no esta lloviendo solo que ayer miércoles no perdón el jueves por la madrugada por eso pensé que era miércoles porque siempre pues miércoles por la noche el jueves por la madrugada empezó a nevar y entonces nevó, nevó toda la madrugada cuando amaneció estaba todo 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 blanco la calle, el estacionamiento, los carros, el techo, todo 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 porque nos cayó pues poquito de nieve, nevó este cayó lluvia y la temperatura bajó a un pues grado de como se dice de congelamiento entonces pues cayó nieve y ahorita es viernes entonces ayer fue cuando cayó la nieve estuvimos todos en casa tranquilos porque muchos empleos cerraron y todo eso muchas escuelas también cerraron jueves y viernes y ahorita estoy tomándome un chance para poder hacer este video y lo que escuchan como lluvia es simplemente el agua es simplemente el agua o la nieve el hielo descongelándose y pues cayendo así como por los como se dice del techo cae abajo están esas cosas donde cae el agua y no se como se llama pero apartado pero eso es lo que se escucha en el fondo porque en realidad hoy es un día muy bonito se sabe frío pero el cielo está despejado azulito y se ve bonito porque en la grama en la como se dice en la parte donde están las alias verdes todavía hay mucha nieve solo que ya en la carretera y en los lugares así de estacionamiento ya no, ya se está deshaciendo y este es creo que es una tienda de que se llama Ronchon y este es una tienda de que se llama Ronchon los cocodrilos ahorita las uñas las tengo como un espanto no me he podido pintar con el esmalte tal vez más tarde acá dice que bienvenidos a Cocoa Beach aquí en la playa donde en esta están situados al este de Orlando el área es conocida por sus playas los surfers y una es un área muy rica en historia y me parece que allá está el Kennedy Space Center el Orlando Milburn Aeropuerto Internacional y el Puerto Canaveral donde salen muchos cruceros de Zaria el Puerto Canaveral que dice Coa Beach el área ofrece mejor pues la mejor experiencia en playas y todo eso de hecho todo Florida es conocido toda la costa de Florida las playas hermosas que tiene que acá dice son áreas de información también bancos los hospitales clínicas las bibliotecas tiene bastante bibliotecas y el correo donde vas a dejar tu correspondencia al post office para los tours y viajes acá está ahí como se llama el Kennedy Space Center donde salen muchas veces cohetes cohetes al espacio y acá aquí hay transportación información para el visitante donde quedarse donde pues alojarse tienen bastantes bastantes este hoteles hoteles de todo este está bueno porque ofrece oceanfront que es para enfrente del océano del mar tiene espacio para reuniones piscina te dejas ir a tu perrito a tus pets a tus animalitos tiene un lugar para hacer ejercicio tiene restaurante tiene un lounge tiene lugar para personas con discapacidad discapacidades que necesitan espacio especial o adicional es un hotel lo único que no tiene es que no es un RV para poder este salir tu carro y acampar y eso los otros no hacen muchas cosas acá hay más típico que los Marriott no dan este no dejan traer perritos no está cerca del océano tampoco Hampton Inn Hampton los Hamptons son de los Hilton verdad creo que sí acá hay dos vaginas más donde hay más lugares para quedarse exacto de todos los lugares que ofrecen RVs que he visto este es el único el Space Coast RV Resort que tiene piscina te deja traer animalitos puedes estacionar tu RV tu carro de campaña y acá tienen lugares para comer están muchos lugares interesantes esta pizza aquí se ve deliciosa a lo mejor es de New York Pizza House a ver que más coconuts on the beach me encanta mucho el coco me encanta bastante la comida así de marisco me fascina me fascina muchísimo a veces es bonito ir a estos lugares y comer en lugares así como que nunca has probado lugares nuevos no sé no sé no sé los Newland irish pops los irish pops son bien 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 buenos también para comer la tiza squid el de Cocoa Beach por ejemplo lugares así son interesantes como el sage bistro pero algo así como queso voy para que eso es comida que puedes comer en cualquier parte pero comida si me autentica un restaurante de esta área sería genial porque es como que para eso vas de vacaciones para comer comida nueva como interesante no es la misma cosa que puedes comer en casa y acá están más lugares donde comer sino que aquí te ofrezan más fotos está el Wild Ocean el Market mira que puedes comprar toda la comida de pescado o sea lo que lo pescan ayer una pizzería te lo encuentran en cualquier parte me gusta mucho los este los cangrejos bastante la carne de cangrejo me encanta mucho estos son atracciones lugares para ir a divertirse dice acá este está bonito los lighthouse me encanta mucho allá en Miami fuimos a ver dicen el farolito la playa del farolito es bien bonito ahí tienes que pagar para poder tener acceso al parque y también tienes que pagar el towway porque es un puente que te cruza de Miami a otra como una isla pequeña y hay que pagar para entrar al towway ahí donde está el parque donde se encuentra un farolito que se parece a este y acá acá también puedes tomarte piel en el helicóptero para ver así la playa el asiento eso lo que es este Florida AirTools hay zoológicos está el Cocoa Beach aventuras aéreas muchos mis aventuras aéreas bastantes compañías de helicópteros acá hay otro interesante todo esto hay Air Force Space y el Museo de Misiles bastantes lugares también están los Boats en Eco Tours que a lo mejor te llevan así como al fondo del mar para que uses y hagas diferentes actividades en el agua muchos te llevan a lugares donde puedes jugar con los delfines y todo eso están los cruceros están paredes de pesca en la marina water sports como este que está acá que es deporte de agua esto es más que todo para los aficionados al golf que les gusta a mí están los diferentes clubs de golf y esto es el Cocoa Beach aquí te da como una idea de dónde está la playa Cocoa está aquí aquí está fuera de toda el área del mar toda la costa costa llena aquí el Cocoa Beach está acá yo siempre que viajo a Miami es acá abajo desde aquí está Fort Lortel que es la capital no, perdón este Lortel está acá y no es la capital en Tallahassee en Tallahassee está como por acá entonces desde Tallahassee viajamos aquí y bajamos por la 95 para llegar a Miami son aproximadamente ocho horas entonces siempre que vamos por la 95 hemos pasado y visto así como rótulos que dicen Cocoa Beach esta es la salida para allá Cocoa Beach entonces la hemos visto desde el desde la carretera que viajamos que es esta de acá para llegar a Miami pueden ver todos los lugares por Canavera está acá bastantes esto sabe súper rico Florida's Fresh Grill es wow tiene aguacate no sé qué es esto pero un camaro acá parece que esto es mango y algunas no sé un tomate parece como un pepín esta parte de acá no sé qué platillo será esto pero esto está en el Florida's Fresh Grill y tienen una con martini 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 que es número uno del TripAdvisor en Yelp se ve muy rica la comida los camarones me encanta mucho me encanta estos son dice manatee watching pero en Miami en el área del farolito que les mencioné anteriormente ahí se pueden observar ellos a veces saben nosotros nunca los hemos visto la única vez que nosotros vimos creo que eran delfines y los confundimos por tiburones fue cuando fuimos con mis abuelitos a la bahía ahí al lado cerca donde mi tía hay una bahía entonces nos manejamos hasta ahí y nos paramos en un parquecito y ahí se puede ver el agua y todo eso y es como una sí como una bahía pequeña entonces llegaron unos delfines que parecían tiburones al principio cuando sacaron la aleta pero después se miró que habían bastantes típicamente los tiburones son solitarios ellos viajan solos y este pues era un grupo como de tres o cuatro delfines que andaban juntos ahí jugando y entonces pensamos que eran tiburones pero no pero a los manatees les encanta mucho estar en las aguas que son como bajas en los en los ríos en las bahías ahí se encuentran y a veces tienen reglas de que uno no puede andar manejando este los jet skills muy cerca de ciertas áreas porque esas áreas son donde los manitis les encanta y a ellos ahí a como a nadar a comer a reproducir y a diferentes actividades cuando hay como el agua es su hogar uno debe respetar y pone muchas muchos rótulos ahí que dicen estaría no se puede andar en jetski o no se permite en barcos etcétera etcétera y la gente tiene que respetar porque si no pues les quitan la licencia o hasta los pueden multar por andar desobedeciendo esto los he visto los skyzone para hacer skydiving está para hacer una boda si quieres casarte muy bonito sería mirar el tanto de acá aquí le acerco más tiene todo esto acá y el mar en el fondo los cocodrilos lavar toda florida es muy muy bonita pero al mismo tiempo tiene tantos animales exóticos y tantas áreas que son pues no están accesibles para las personas porque hay tanto animal ahí también donde ir de shopping pero que les gusta el de shopping a las galerías las cosas de antigüedades a este perro le gusta el de shopping porque lo pusieron ahí aquí están las playas parques y surfing qué bonito el agua y aquí están los servicios locales transportación así como por ejemplo tienen el planet fitness para los costos hacer aeródicos acá está el turismo ok par turismo acá este es el puerto acá ven un puerto que ya verán lo pueden ver hay uno dos tres parques de crucero el aeropuerto el aeropuerto es el aeropuerto este aeropuerto un aeropuerto lo voy a ver en el aeropuerto escriben canaveral, pero a lo mejor no saben como poner la ñ y según yo es canaveral, siempre lo digo así hasta cuando hablo en inglés por canaveral, la gente me queda viendo como oyen por canaveral vamos a ver, un parque de agua otro parque verde es peor, peor es peor, peor es peor de conserva hasta que salga otra vez el canaveral y interesante porque aquí está esto que es, esta área está en Kennedy Space Center entonces están estas personas en Airboat el test de astronautas y estanques de guerra que es esto más de puente no de puente digo el es el puerto canaveral es uno de los mejores quiero ver pronto debe de falta es lo mismo de que tiene todo lo mejor de de actividades recreacionales pero en realidad todo en Florida tiene muchísimo que ofrecer y acá es un casino cruz casino flotante porque en el lago internacional si se puede hacer, se puede jugar o algo de casino y todo eso bueno ya 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 este pabellito que está acá que no me acuerdo cual es el nombre estos son los que traen los bebis los que dicen las cigüeñas se parecen mucho a una ciudad que nos asiste eso no ah que matices acá tanta tampus tan lupia florida experiencia bastante bueno mi familia se están divirtiendo mucho en el mar y en la en la arena pero este es todo el video del día de hoy pero quería ver este pancleto espero que suene relajante nos vemos en la próxima entonces chao a todos